la primera encarnan personajes de obras literarias cubanas y universales de la viejita de las sombrillas el cuento de manuel cofiño elegí vivir una novela de daniela garcía que particularmente inspira los días de esta anciana también de amores y desamores en la vejez son motivaciones que han inspirado temas para miles de cursillistas de la cátedra del adulto mayor en sus 20 años de labor mostrados en una pasarela literaria que dedicaron al día de las madres unidos al proyecto mariposas mujeres que se recuperan del cáncer de mamas y alumnos del gabinete psicopedagógico de la universidad cienfueguera y la biblioteca provincial promueven textos del maestro otros útiles para el hogar vida y obra de cubanas ilustres o el último publicado por el poeta alberto vega falcón justo fue su peña literaria desde mi oliveti el espacio que las acogiera una cita habitual del museo de las artes palacio ferrer dedicada en esta ocasión a la décima en la publicidad comercial y en la música esta es una redondilla del año 1933 conocimiento que propone el disfrute literario desde el verso rimado de la estrofa nacional o a través de este desfile inclusivo e intergeneracional principios de la cátedra del adulto mayor que en un país con más de 21 por ciento de su población mayor de 60 años promueve el envejecimiento activo y la lectura como disfrute espiritual para la tercera y todas las edades y al libro como un excelente regalo este día de las madres y mar y barcia notizor